Profe, en esta primera parte tu equipo ha intentado penetrar el área rival, pero la defensa del Claret ha estado bien parada. ¿Qué crees que hay que corregir en tu equipo y cómo podría mejorar en la segunda parte del encuentro? Bueno, lo que tú dices es cierto, el equipo del Claret está bien parada en la parte posterior, lo que pasa es que tenemos que poner la pelota más a ras de piso y tener nuestros volantes carrileros más abiertos, dado que la cancha es un poco estrecha y nos estamos esperexando mucho en la parte central, entonces por esta razón mucha pierna en la parte central y tenemos que tratar de abrir un poco más la cancha para tener la opción de tener la pelota más a ras de piso y poder tener opciones más claras de gol. Profe, el Claret no ha podido encontrar un buen fútbol en la liga, aunque intenta siempre ir al ataque y desequilibrar a sus rivales, termina regalando los partidos. ¿Cómo llegan tus jugadores anímicamente a este partido y qué crees que se deba corregir para poder conseguir la victoria en los próximos encuentros? A ver, el equipo anímicamente pues cada partido sale a ganar, el problema es que no hemos tenido los jugadores regulares del medio campo, los volantes de marca para ser más específicos, no hemos podido tener los jugadores que verdaderamente son los titulares allí porque no hemos tenido inconvenientes para tenerlos en los partidos. Por ahí pasa el juego, si no tenemos una buena contención, siempre el equipo rival nos va a atropellar. Tratamos de querer poner el balón a ras de suelo, que tenemos jugadores con que poder llegar al desequilibrar, pero pues no nos han salido los resultados como hemos querido. Terminamos regalando siempre los goles en jugadas, por ejemplo la que pasó con el Fray Damián, que nos llega al empate con un balón a riesgo y de ahí para allá ustedes se dieron cuenta cómo terminó el partido. Seguimos dándole, trabajando a esas pelotas quietas que tanto nos ha dolido y seguir en adelante. Jairo, el americano ha intentado filtrarse entre la defensa rival durante toda la primera mitad, aparte del trabajado defensivo ha sido preciso. Como capitán, ¿qué debe cambiar tu equipo en la segunda parte para llevarse los tres puntos de visita? Pues hemos hecho bien las cosas en la mitad del campo, se ha manejado el balón muy bien y se han creado las diagonales, lo único que nos falta es concretar. Vamos a apretar el más en la parte de arriba para que se dé la opción del gol y anotar. Leo, el aporte de hoy a tu equipo fue importante. A pesar de la derrota, marcaste dos goles que motivaron a tu equipo, aunque iban abajo en el marcador. ¿Qué le hace falta al Claret? ¿Qué debe mejorar como equipo para encaminarse en la liga? Mejorar las pelotas quietas y las pelotas en el aire, porque la mayoría de los goles siempre van a decir y estar más enfocados en la defensa en el segundo punto y anotar el partido. Juan José, el americano jugó un muy buen partido, apretó constantemente en ataque y evitó que el Claret llegara con claridad. ¿Cómo ha sido la preparación de tu equipo para este torneo? ¿Qué destacas y qué podrías mejorar? La preparación del torneo, gracias a Dios, ha sido constante, diaria, muy física y táctica. Destaco que las ganas de los equipos, las ganas del equipo, las ganas de los jugadores y el apoyo del profesor. Me falta corregir los errores como siempre que los hay, corregir los errores defensivos y que no siempre me hagan goles. Simón, tu desempeño en el partido fue muy importante para tu equipo, tanto así que solo intentaron penetrar el área rival por tu sector. ¿Qué debe cambiar en el Claret para poder seguir soñando con la clasificación? Bueno, primero que todo, buenas tardes y gracias a Dios, he tenido un buen desempeño hoy, creo que más que todo en la primera parte. Y pues creo que nuestro equipo, el Claret, debe mejorar las pelotas quietas, que es donde nos han llegado muchos goles en esta Liga Máster y también tenemos que, las defensas, cuidarnos las espaldas. Y los volantes tienen que tratar de tocar más el balón, tratar de presionar más, que así llegaron los goles hoy y que esté más la gente completa para los partidos.